Sorry, ando full y tengo flaco ¿Tienes flaco? Sí Vale, no, no hay problema, gracias Cuidate Igual ¿Qué pasó? Ay, sí, ¿no? Me jalas y de paso te digo cómo llegar ¿Te jalo? Sí, a mi casa ¿Dónde vives? Súper cerca ¿Cerca? Sí ¿Pero antes podemos ir a comer o algo? Sí ¿Sí? ¿Me acompañas? Wow, pero no que estabas full y no tenías tiempo Y tú no, ¿qué onda? No, normal ¿No es celoso? Vale Qué pena, no me gustan las casas fortunas Mira, hubiera sido un buen meme Si lo hubieran puesto aquí al efecto del carruel Eso hubiera sido un buen meme Eso hubiera sido un buen remate Algo que no esperas, ¿sabes? De eso se trata un buen meme Un buen hacedor de memes Tú haces el sonido Sí, sí Pero un buen meme es algo que tú no te esperas Eso es un buen meme Y esto no es un meme siquiera Así que, muy malo tu meme ¡Baneado! ¿Quién es? Luis C There are...